¡Hielo! ¿Cómo están? Yo soy Zoe Yo soy Sara Y bienvenidos a un nuevo video Hoy venimos a Costco A comer 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 Para que a partir de hoy No te pierdas ninguno de nuestros videos Bueno Thalys, yo les adelanto La idea de este video es Comprando lo más barato de Costco Vamos a empezar aquí con lo que sea Vamos a buscar productos Lo que sea pero baratos Comida, ropa, calzado, juguetes Lo que más barato nos encontremos No lo había pensado ¡Muy buena idea! Vamos en busca de hijos A ver, aquí ya se subió la primera al avión Pero le voy a dar una vuelta Cálmate, cálmate Oye, estás cayendo las alfumbres A ver Niño, quiero esa colchor No, no, es tómica Necesitamos comprar este Lo más barato Vamos a la sección de pan ¿Qué te parece? No, pan mezcal ¡Empezamos fuerte! ¡Vamos! Oye, en la sala que un mezcal No, a lo de comida Más bien Por eso vamos a empezar de ahí Pero bueno, no hay tanta oscilla para los restaurantes Bueno, vamos a comprar lo más barato Y también unas cosas que tenemos que comprar, ¿ok? Sí, bueno A ver, ¿cuánto valen esos? A ver Este vale 179 pesos 179 ¿Qué se encontró? Un solo para acá Este vale 129 Bueno, creo que es lo más barato Son unas panesitas No creo A ver, este panecito, ¿cuánto vale? 79 79 pesos No, creo que no hay cosas muy baratas Bueno, pensándolo bien este Sale Pónganle 180 Entre 2 4, 6, 8, 10 12 1, 120 Y luego 60, 32 Salen a Salen a 15 pesos Creo que esto sí es algo de lo más barato A ver, vamos a ver a las donitas ¿Cuánto valen esos? 59 ¿Cuánto? A ver, a ver No, ese sí está barato No, ese sí está barato Llévatelo No manches, sale como a ¿Cuánto sale la dona? Como a peso Sí, 79 Sí, ese sí está barato Entonces creo que este ya no está tan barato A ver Entonces deja este Vamos a dejarlo Porque las donitas son muy baratas A ver, a ver cómo las están haciendo ¡Guau! No me pueden vender esta maquinita para poner un negocio Ese es mi negocio Estoy industrializado, aquí ya salen Lo más cotizado de Costco Y por ahí están preparando la pasta Que bien, huele muchísimo azúcar Aquí no hay nada barato No más que los Estos los otros Estos los otros Estos los otros Está barato, son... Sí, llévate dos, pero son dos paquetitos Hay que llevar Ya, en el área de panadería ya encontramos lo más barato Hay que llevar de cada cantería una cosa Son las donitas Son las donitas Aquí vamos a dejar los... Los... Este los... ¿Cómo se llaman? Es un muffin Sácalos hoy y déjalo Cada pastillo hay que ir a comprar lo más barato Por eso, vamos a ir por partes En panadería encontramos dos cosas baratas Ok ¿Y esto no está barato? Ah, el pastel no, no Porque es un encargo Una vez mi papá quería un pastel de chocolate Y le dijo a una señora No, pero... Que si se lo daba, no quiere me comprar Ah, es que un día ya ven la tendencia de Costco Como traía muchos pasteles a una señora Y que le ha hecho mentiras Dijo, me vendí una para mi hija Porque es su cumpleaños Y dijo, no Al cabo que ni quería Bueno, seguimos en nuestro video Esta carne es un premium La picaña vale muy cara Entonces, como estamos en un... ¿Cuánto vale la picaña? Cuesta 319 Pero vamos a ir al... Al... Al área de la carne Pero... Bueno No hay carne Mira, ya está bien Mira, ya está la carne A ver... ¿Está 3? Uy, eso está barato Está bien barato Uy, eso es buena ¿Qué es esto? Carne de puerco 99% carne de puerco Y fat... No sé qué significa ¿Y cuestan? ¿Cuánto vale? Eh... No, dice... Por cada... Ah, por kilo Eso quiere decir por kilo Pues kilo es uno, ¿no? 161 Bueno, creo que sí está... Está barato ¿Le echamos esa carne? Este... O este son así pilates de 200... Creo que está más barato este la carne Creo que el pollo está... Está barato Está bien barato Y ese sí no puede faltar ¿Cuánto valen los pollo? 300 El pollo está barato Pero no hay pollo Así que bye El pollo dice que vale 119 Esas huynes están buenas No, pero... ¿Cuánto vale? 149 No, pero ya a comedera ya no Ya llevaron paipan Porque no, es que... A ver, vamos acá al pueblo norte Pero... Están bojas A ver, algo de 20 pesos ¿Cómo? ¿Es real? Esta cosa es real, hijo Es 20 pesos ¿Qué son? Es apio, ¿no? Es apio Sí, es apio Ok Y esta 44 49 También está barata Ay, pero 45 ¿Y por 3? Y por 3 Vamos a llevar las lechugas Para tener muchas ensaladas Vamos, vámonos, vámonos Creo que ya encontré un montón más barato, papá El apio El apio No hay que... No hay que... Algo más barato de 20 pesos 27 Sí, pero plátano Bananas A ver, vamos a los plátanos A ver, las bananas, ¿cuánto duele? Durando, amarillo, 129 Y plátano, 27 pesos Creo que eso está barato ¿Qué me lo voy a llevar? ¿Sí? ¿Dónde los plátanos? 3 pesos Es lo más bueno A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí y una sandía Sandía Acá están los precios de sandía Sandía, sin sandía, una pieza Pero vamos a ver, ¿cuándo nos gastamos bien? Pues al último sí No hay nada barato Debe de haber algo, ¿sabes? La sal del Himalaya ¿Qué es eso? ¿Papas? Papas rojas 169 No, está muy caro Mira, gourmet está Pues sí, pero no va a ser barata, fíjate 229 pesos ¿Qué? 97 ¿Qué hay que contar? 97 Es esto Es un salmón Es esto Bueno, como está barato ¿Por qué tan barato? 97 78 ¿Qué es? Huevos Ah, huevo de gallina libre, dice Bueno, pues creo que de aquí Agarramos este, lo más barato El salmón ¿Qué es aquí? Salmón A ver, sigamos Huey lindo Es que la idea es comprar de cada pasillo lo más barato Venga, a ver qué es lo más barato Más barato el pasillo, es Vezcla orgánica para licuar Seguro no nos arrepentiremos de esto Bueno, miren Tuvimos una parada técnica Más bien de mi trabajo Ciento estas son Son mini pizzas Muy buenas Ahorita se las lleva a la escuela Entonces está barata Va para adentro Y Sara ya no pudo aguantar No sé si está tan bueno Que te abras cosas en el costo Pero ya hasta a mí se me entojó ¡Qué rico! No, creo que no hay nada ¿Qué es como el dupe de los que traes en versión económica? ¿Cuál? Estos Como los que llevas ahora Vaya, vaya Las sorpresas nunca acaban ¡Ah! Bueno, como estamos en compras baratas ¿Qué son? Por tanto, solo 97 Muy bien, Sara Muy bien por ti Y este Va para atrás ¡No! O sea, ya me gusta esto Me como esta No dijimos que tíos de comprar lo más barato Pues les enseño lo que compraron que se veía como si fueran mini pizzas Resultó ser un como muffin No sé cómo explicarlo De huevito Espera que La neta sabe buenísimo O sea, vean su textura Y de verdad Está delicioso Ayer cuando lo probé Nos dimos cuenta que era de huevo Pero no sabíamos exactamente qué era Mmm Sabe como a queso parmesano Como cremoso, como a crema Pero sabe a huevito Y luego arriba tiene el tocino Ayer que lo probé Le dije a mi oso No manches, qué delicia Así que 10 de 10 Barato Y bueno Sara Sara ya agarró las Las ¿Cómo se llaman? Las fresas Esto es muy engordativo Ahorita les grabo a ver qué más nos encontramos Sobre el platillo que Sara Mira como viento Como Nos pasó la antoja La antoja La antoja de fresa A ver, pruébalas Mira, no me la he acabado porque está hecho muela No me la he podido acabar porque está hecho muela ¿Qué dicen? Ok Harina para joven No manches, es demasiado Son muchos, está barato 4 kilos Gramos Mira, sin que era aquí nos paramos Casi 5 kilos Creo que está barato Está muy barato Ahí vamos a buscar a ver si hay ropa barata ¿Cuánto está barato? Soy de abuelita Soy de abuelita Es de abuelita Blusa 2.39 No está tan barato, pero Tiene doble camisa como de la playa Mira, aquí está la diferencia Mídele una chamarra a tu hermana La chamarra y el de vestido O trae vestido también Sí, es de una marca que se llama Que es más reconocida ¿Qué es la de 10 a 12? La de 10 a 12, sí A ver, míresela No, así le quedamos ¿Ven, Sara? A ver, Sara Está muy grande eso De 10 a 12 A ver, del otro ¿Cuál es? Ese es para mí Ah, entonces es esa de 10 a 12, pues Agárrasela, Sara Creo Sí, sí, usa de 10 a 12 Sí, pero los dos Elegí uno Es este ¿No quieres mejores? A ver, vamos a buscarle algo No, pues vamos pijama A ver, vamos a buscar las playeras de manga larga Que me gustan Además, yo acabo de comprar muchísima ropa Y mi tía me regaló las dos Bueno, Thales, pues creo que me encontré algo barato Un chaleco Se lo voy a regalar a mi papá 319 pesos Llevaré 10 Espero mi papá no vea este video Porque si no, va a saber lo que le voy a regalar Bueno, aparte que ya le compré por ahí otras playeras Pero creo que es buena Buena elección para mi papá Pero creo que me gustó más el verde Soy cabildo y celulares Te acabo de comprar ese el año pasado ¿Ya quieres ese? Oh, ese es el que sí Vamos Ay, por acá el que tenemos Barato Las calcetines ¿Cuánto valen Adidas? Calcetines para caber 429 Son 6 pares O 12 O si son 6 No, ese no es tan barato Vamos a ver que más podemos comprar barato Tenemos que hacer cuantas separadas hoy Esto no es barato ¿Esto sí? ¿Esto sí? ¿Esto sí? Sí, esto sí, esto sí ¿Las donas? Sí Todo lo más barato que compramos ¿Un pastel no? ¿Un pastel no? ¿No el pastel? ¿Este sí? Este sí ¿Ya? ¿Cuánto crees que sea todo esto? Un mil pesos Pienso que es menos Parece que estamos haciendo bien la cosa ¿Como 500 pesos no? No, va a ser como 700 Este sería nuestra primera vez que casi no estamos en costa No, vamos Sara fue para unos colores Y yo compre ya estos porque yo no tenía ¿Quieres igual? Regreso a mi aquí, o sea Y la rega, el borrador y la pluma No, voy por otro ¿La traigo? Sí, traigo Sí, por el mío no ¡Córrele! Tienes que haya la lechuga A ver, vamos a ver cuánto va a ser el total Pienso que va a ser más de esto que esto Oye, creo que esto también entra lo más barato de costa Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Bueno, Thales, pues ya por fin se acabó la travesía del Cusco barato Que en realidad nada cuesta barato Ya en estos tiempos Pero les platico Bueno, aquí les va a servir un poco de información Para la gente que quiere próximamente sacar una membresía en el Cusco Me dijo la chica de la cajera ¿Ya se le va a revencer su membresía? ¿Se la renovamos? Le dije sí Y de la renovación fueron 970 pesos Eso pagas cada año A ver, ¿dónde está? No, este es pasta de chocolate Este es el otro Porque pedimos dos tickets separados Sí, dice sí Renovación 970 Entonces en realidad pagamos Dos mil trescientos noventa y dos pesos Menos nueve setenta Son más o menos como Mil No fue tan barato Como mil quinientos Mis ahorros Más o menos Ah, pero es que al final agarré las playeras Pues sí Considerablemente están baratas Son cuatrocientos cuarenta por tres Salen como así Como ciento cuarenta y cinco pesos cada player Son de buena calidad Son básicas Pues bueno Ustedes iniciaron Ustedes terminan niñas ¿Qué tienen que decir en este video? Hace mucho calor Hace mucho calor Porque todavía queremos ir a grabar un video para Facebook Así que vayan a seguir a mi mamá en su cuenta de Facebook Si te gustó este video Déjate un like Suscríbete Activa La campanita de notificaciones Para que de aquí en adelante No te pierdas Ninguno de nuestros videos Espérate, espérate, espérate Bueno Thalys Gracias por haber llegado hasta el final de este video Si llegaste hasta el final del video Por favor deja un emoji de un carrito de supermercado Nos vemos pues en un próximo video Bye bye